Buenas gente, ahora vamos a traer el unboxing de unos teddies Adidas edición Pokémon exclusivos de manera temporal de la tienda de Coppel. Adidas es una marca fundada por Adolf Dassler en 1920 y en 1949 ya con el nombre definitivo de Adidas. Está basada en la línea Advance que fue creada en los años 80 y que a la fecha no ha recibido mayor cambio. Y Pokémon pues es una franquicia que nació el 27 de febrero de 1996 con más de 50 juegos en diferentes plataformas. Bueno y sin nada más que decir, empecemos con el unboxing. Pues en la caja en sí, aquí tienes pues pokebolas, es como el lobo de Pokémon sin usar las letras. Ves esto y dices, ah Pokémon, aquí tenemos Adidas. Faltan sus tres rayas características pero así viene la caja. Sí, y ahora sí. ¡Tarán! Vamos a sacar uno. Vamos a sacar uno por favor. Y perdóname si voy a empezar como fanboy pero es que me gustó mucho este pequeño detalle en los cordones. Rojo y azul, los títulos originales para la buena Game Boy. De la versión de Game Boy en 1996. Aquí adentro hay sprites de Pokémones. Me atrevería a decir que son los de sexta y séptima generación. Octava no puedo mencionar por, ya saben, no hay Pokédex nacional. Y pues creo que no tengo... ¡Ah! Aquí hay una toquebola. Un muy bonito detalle. Y la etiqueta de Adidas, ¿no? Y su fondo, su fondo negro, su suela. Los acabados de las costuras y su suela lisa, que es para patinar, si no me equivoco. Gente, no encontramos para este video de manera física en nuestra localidad el tenis espejo pero les vamos a poner un video en lo que estamos hablando donde encontramos una publicación. Si quieren les ponemos el link. Valen 750. El espejo, estos valen 900. 999. Casi 1000. Casi 1000. Pero la diferencia pues ustedes van a llegar a su propia conclusión. Lo que tiene el tenis espejo es que este tenis llega hasta talla 24 y medio para jovencitos y en nosotros llega hasta talla 26. Ok, bueno, aquí corre el video. Bueno, no nos fue posible encontrar de manera local estos tenis en... acá, clon espejo. Así que encontramos en Mercado Libre una publicación. Antes de pasar a que vean las fotografías, quiero mostrarles, aquí en la sección de preguntas, donde se le pregunta si son originales y que de alguna manera dicen son espejo. Los seguimos a las fotografías. Voy a tratar de pasarlas lentas. Aquí en este paso nos vamos a juzgar. Posteriormente se va a juzgar las diferencias. Aquí solo quiero que ustedes las vean y lleguen a su propia conclusión. En otro color. Pongan atención en esa foto. Volvemos al principio. Lo que hay que constatar es que el precio es de 750 cuando estos adidas su precio recomendado en la cadena copeles de 999 pesos. Una diferencia de 250 pesos. Aquí inserten en los comentarios su propia conclusión. Un punto que hay que recalcar es que los hacen en una talla más grande. Aquí el número más grande es 26 y en el otro es 25. José, dinos que notaste de diferente en el tenis espejo versus adidas original. Pues primero, la suela, o sea, la parte de aquí en vez de ser negra es blanca. Plantilla. El término correcto es plantilla. Sí. Esta parte de aquí es verde en comparación a este negro. Los sprites son más grandes y más separados. Sí, los dibujos. Estos son más pequeños y más juntitos. Sí. Y luego el Pikachu. Más detallados. Ustedes no lo pueden notar muy bien, a lo mejor en el video, pero sí son más detallados. Se notan mejor las figuras. No parecen pruebas de optometría. Y creo que me olvidé mencionar, pero es que aquí hay un Pikachu al lado. Y es que en estos, en los copia, las orejas son más anaranjadas que negras. Lo cual dirás, no es mucho, pero para un fan de Pokémon es... ¿Saben qué? Ese no es el color original y tono es... Sí, es... Es algo peor que lo que más... Peor le puedes decir a alguien. O sea, duele. Y mucho. Y la diferencia, pues, consideramos que no es tanta, ¿no? Sí, pero... Sí. Pero si quieres un acabado más... Me refiero en costos. Sí, costos. Me refiero en costos, a diferencia del espejo, no es tanta... Hay veces que hay tenis de otras marcas deportivas, que su clone, espejo y su original son casi 3 mil o 4 mil o más, 10 mil pesos de diferencia. Aquí estamos hablando de 250 pesos. Pues, también acabados de suela y costura, sí, la verdad, se sienten mucho más sólidos. Mucho más sólidos estos tenis. Sí. Otro punto a mencionar es que nos decepcionó un poco que la caja no incluye más que su papel con el logo de Adidas. No trae ningún afiche coleccionable, alguna tarjeta, algún doc tag, algún llavero, que se hubiera agradecido por parte de la marca. Vamos, esto es una figurita pequeña, hubiera sido un lindo detalle. Sí, otras ediciones como la que manejó Nike, manejaban una especie de llavero bastante llamativo, llamativo de Charicer. Bueno, mi gente, espero que el video les haya sido útil, les haya gustado. No olviden darle like y poner la campanita de suscripción. Hasta la próxima. Adiós.